Oye, vamos suave, vamos Oye, vamos suave, vamos suave. Oye, vamos suave. Oye, vamos suave. Oye, vamos suave. Oye. Oye, vamos suave. 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 Oye, oye. Oye, oye. Así que, al paso de la vaca. Vamos a seguir este que hace ganita. Se acaba la puta. ¡Súpera la vaca! ¡Súpera la vaca! ¡Súpera la vaca! ¡Ay, cagote! ¡Ay, su puta! ¡Se puede, se puede! Y ando al final de la cuesta de ventanas. Se ha acabado la entreputa. ¡Ay! Ya no puedo más. Me duele la puta espalda. Miren, hijo de puta. ¡Ay! 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 Me voy a subir a la casa del árbol. Y me lo pienso. Si sigo o no. Ok. Luego es bajadita. Y ahí ya se puede. No bajar. Es que ya ahorita. Estoy muy cansado. ¡Ay! 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 Me duele los pies, hijo de puta. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está! ya esta ah ah puta una menos Dios que mal que mal que esta vez ay ay ah 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 como dijeran en la charla ah se van a acordar de nosotros jajaja hijos de puta hijos de puta ay 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 mierda que puta y a ver por donde está ahora de que esta mierda no conozco bueno de esto jajaja todavia no aparece pero se que hay uno que viene detras jajaja asi que no ve el ultimo no asi que estoy muy cansado estoy dolido ay me duele la pierna esquiada uff los pies de la puta ya estan los pies to podridos el lodo el puto rio ah 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 jajaja jajaja hola 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 jajaja 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 esta ya es la ultima la ultima hay que apretar mas hay que subir alrededor y ya la ultima la ultima es la ultima No 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 No